¡Hola Cardcaptors! Bienvenidos a un nuevo video en Otaku Press. Estamos cada mes más cerca del final de Cardcaptor Sakura Clear Card y tenemos otro misterio resuelto. Lilie, la mamá de Akiho, es la encapuchada principal que hemos estado viendo desde el inicio y que se ha confundido con las premoniciones de Sakura. Pero, ¿cómo es que ocurrió todo eso? Lo descubriremos juntos con el capítulo 72 del manga. Por supuesto, seguimos celebrando por la nueva temporada del anime de Clear Card, pero hoy tenemos el resumen y análisis del manga. El capítulo anterior nos dejó sorprendidos luego de que Sakura tuviera una visión en la que descubrimos que Lilie, la mamá de Akiho, llevaba la ya muy conocida túnica de su clan mágico. En el capítulo 72 podemos entender su propósito y como lo sospechábamos quería abrirle los ojos a Sakura. Lilie ha viajado a través del tiempo y los sueños para encontrarse con Sakura y aquí descubrimos que Sakura está soñando en este momento. Ella se da cuenta que la misteriosa encapuchada se parece mucho a su hermana Akiho. Lilie se alegra al escucharlo aunque se entristece por no haber estado con ella mucho tiempo y es aquí cuando nos revela que ella fue quien intentó atravesar el tiempo para conversar con Sakura, pero a pesar de intentarlo en varias oportunidades no lo logró. Luego al notar que tenía sueños premonitorios intentó participar en ellos pero terminó mezclándose con las premoniciones. Nos revela también que debido a que las nuevas cartas desaparecieron el poder de Sakura ha disminuido, sin embargo se ha fortalecido el vínculo que la une con sus cartas a Sakura ya que han vuelto a ella. Recordemos que Shaoran las estaba cuidando mientras tanto, pero bueno incluso le insinúa que ha llegado con su misma edad para hablar con ella y así conocer a la Alicia de su amiga la que tiene nombre de Flor. Obviamente se refiere a Nadejko. Lilie puede comentar todo lo que ocurrirá pronto o luego o incluso lo que ocurrirá cuando ella ya no esté y lo dice con una mirada tan triste que casi casi me pongo a llorar. La misma Sakura parece preocuparse pero Lilie asegura que las cosas que puede y que no puede hacer también forma parte de sí misma. Para mí por cierto esta es una de las frases más bonitas que tiene Clear Card. Pero regresando con la historia, luego de eso le dice la verdad. Lilie confiesa que se han reescrito sus recuerdos y los registros que dejan constancia de esas memorias. Incluso asegura que alguien refiriéndose a Kaito logró engañar a la guardiana del libro, es decir a Momo. Sakura no sabe a qué él se refiere ella, pero después Lilie hace una pregunta clave. ¿Qué es para ti la felicidad? Lo mismo que hemos estado escuchando anteriormente incluso de parte de Momo. El sueño parece estar desvaneciéndose que vemos que el lugar está como quebrándose y cuando ya se rompió todo Sakura parece caer y aunque Lilie sabe que seguro no va a recordar nada de lo que escuchó asegura que confía en las dos alicias, es decir en Sakura y Akiho. Al despertar Sakura estaba en brazos de Shaoran muy preocupado, ella no recuerda nada salvo una cosa, su sueño le ha revelado algo muy importante para ella y para el resto. Y Sakurita está por supuesto 100% en lo cierto y aquí acaba el capítulo 72 del manga. Amigos se han dado cuenta, hemos por fin descubierto el misterio de quién es la encapuchada, la principal, aunque con esta revelación nuevamente les quiero compartir mi teoría. Ahora sí podemos entender mucho mejor por qué Sakura ha tenido este tipo de sueños y visiones, en realidad era Lilie, pero también nos deja la impresión de que hay más de un encapuchado, sobre todo cuando hemos notado coincidencias entre las acciones de Akiho o el mismo Kaito con Sakura. Sakura pudo ver por ejemplo al falso Shaoran también que en realidad era Kaito en la obra, de alguna manera se estaban mezclando estas premoniciones en sus sueños. Es decir, reitero la misma teoría de la última vez y es que tenemos quizás más de un encapuchado incluyendo la propia Akiho y quién sabe hasta el mismo Yuna de Kaito. En este capítulo hemos podido confirmar que Sakura ya había soñado con el encuentro que iba a tener con Lilie y ahora se preguntarán qué pasa con el dragón o con la intención de la encapuchada de querer robarle sus cartas Clear. Sigo pensando que ese dragón está relacionado con Kaito, si se han mezclado los sueños con las premoniciones, con mucho más razón podemos pensar en que las consecuencias que enfrentaba Kaito eran muy peligrosas y pues ya saben Kaito debe ser ese dragón. Por otro lado también tenemos que confirmar aún en qué casos Akiho podría ser la encapuchada, así que si tienen algunas ideas déjenlas aquí abajito en los comentarios. Segundo tema que me gustaría discutir seguro para muchos fue una sorpresa lo que dijo Lilie sobre el engaño de Kaito a Momo y la verdad es que yo misma me sorprendo cómo Kaito pudo engañar de esa manera a una guardiana tan impresionante como Momo, así nos la han pintado. No me termina de convencer al 100% este argumento pero sí nos queda claro que Momo estima a Kaito y obviamente si hubiera negado de que él arriesgara su vida sobre todo sabiendo lo que significa verdaderamente ese título de. Aún así la verdad es que no estoy tan convencida principalmente porque él estaba arriesgando la vida de alguna manera de Sakura o el futuro o lo que sea de Sakura y a pesar de eso Momo estaba como que tranquila entonces no intervino pero bueno quizás era sobre todo por el tema del contrato y pues una curiosidad que hemos descubierto gracias a los fans que ya tienen en sus manos el tomo 14 del manga de Clear Card es que ha habido un cambio en la historia y específicamente está relacionado a este tema. Nuestra amiga Cinzia Sakura-chan 84 en Twitter nos explica justamente este contexto del cual Lili hablaba es decir sobre esta mentira que Kaito le dijo a Momo, eso ya le da mucho más contexto a la historia y pues por cierto no se extrañen porque siempre hay cambios en el arte en el diseño incluso en el guión no suelen ser tan evidentes o tan importantes como en esta ocasión pero vale la pena revisar la publicación completa así que les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Regresando con el tema podemos decir que todavía nos queda un gran misterio y es que yo estaba esperando que por fin se mencionara para qué iba a servir el anillo que dejó Lili a Momo, es muy probable que en el capítulo 73 por fin lo veamos y quizá Momo aparezca nuevamente frente a frente a Sakura y quizás también a los guardianes o que ellos recuerden lo que Momo les dejó. Por eso para terminar les dejo otra teoría, ya les mencioné que estoy segurísima que las Clear Cards volverán a aparecer, de hecho ese es el nombre de la serie, es imposible que no regresen. Sakurita recuperará ese poder y ahora que se ha quedado con la duda de que algo ocurre, la cartita que se me viene a la mente primero es Record. Con esa carta podría ver nuevamente las memorias, los recuerdos de ella y descubrir que su hermana Akiho no es su gemela. Sigo muriendo de ganas también por supuesto de ver a Rewind sobre todo por Shaoran pero sospecho que primero quizá podría tener este protagonismo Record o quien sabe la carta que nos recuerda a la encapuchada, es decir Dreaming. Sakura podría usarla para volver a ver a Lili en sus sueños. De todas las cartas Clear hasta el momento, ¿cuál creen que aparecerá primero? ¿Kaito se mostrará como dragoncito? ¿Momo aparecerá en sueños o en la realidad? La verdad es que quedan varias preguntas todavía y pues sí, sí me siento satisfecha con las explicaciones hasta el momento pero ando muy muy ansiosa por acción así que seguro tendremos varios misterios resueltos la próxima vez en el capítulo 73 que llegará a fines de abril. Nos quedan pocos capítulos y aún no vemos la llave del nuevo báculo probablemente volverá a aparecer en algún sueño así que confiamos en que luego del día de escuela tengamos mucho más novedades en la trama. Por mi parte sigo celebrando con el anuncio del anime, no tenemos ni idea de cuándo llegará pero no puedo evitar seguir muy muy feliz así que roguemos que antes del volumen final el 15 tengamos un trailer, un teaser, lo que sea. Definitivamente voy a hacer algún directo muy pronto, si les gusta la idea también comentenmelo por aquí abajito, no sé si viernes o sábado o quizá domingo, seguro armo algo así que espérenlo muy pronto y muchísimas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo vídeo